Te doy la bienvenida a esta meditación para equilibrar tu energía interior y obtener el enfoque que necesitas para transitar el día de hoy. Te recomiendo que encuentres un lugar cómodo y agradable. Elige alguna estancia de la casa en donde te sientas a gusto. Puedes incluso hacerlo más agradable y acogedor encendiendo algunas velas o algún incienso. Permítete durante estos minutos encontrar tu rincón de paz. Siéntate sobre una silla o, si lo prefieres, incluso en el suelo sobre un cojín con las piernas cruzadas. Cierra los ojos y comienza a respirar profundamente. Inhala por tu nariz llenando tu vientre de aire y después exhala lento por tu boca. Suavemente, a cada inhalación, vas a comenzar a repetirte mentalmente la palabra fortaleza. Y en cada exhalación, vas a comenzar a repetirte la palabra paz. Suavemente, a cada exhalación, vas a comenzar a repetirte la palabra paz. Nota también, como a cada exhalación, tu cuerpo se relaja más y más. La respiración te libera de la tensión acumulada en tus músculos. Y así, te vas abriendo lentamente, con gratitud, a un nuevo día que te brinda la posibilidad de compartir, de conversar, de sentir, de hacer, de experimentar. De intentar, de probar, de respirar. Y mientras te vuelves consciente de esto, va creciendo en ti una fortaleza que se agranda a cada respiración. Y que te recuerda que eres capaz de gestionar con una pacífica entereza interior cualquier situación a lo largo de la jornada. Y amablemente, conociendo esto, vuelve al aquí y al ahora. Cuando lo consideres, vuelve también poco a poco a un ritmo natural y fluido de respiración. Mientras continúas escuchando mis palabras. Vamos a empezar a activar y a conectar un poco con el cuerpo. Luego, comienza a mover suavemente el cuello y los hombros. Rótalos con cuidado. Desentumece poco a poco las articulaciones. Puedes mover también las muñecas de las manos, los dedos de las manos. Muy bien. Y ahora vuelve a la quietud. Percibe este agradable momento para ti. Y poco a poco te vas conectando con algo más grande que tú. Vas entrando en sintonía con lo que te rodea, con el día que hoy te toca vivir. Con la energía que te brinda el universo ahora mismo. Recibes esta conexión armónica que envuelve cada célula de tu ser y que te llega al alma. Mientras te recargas de esa energía que te visita con esta meditación. Que suavemente comienza a regalarte una actitud de equilibrio, de gratitud y de bienestar interior. Tu corazón se abre al mundo y contemplas una sutil certeza que brota en ti de que todo está bien. Todo está alineado en este momento. Tómate un minuto para experimentar esta meditación a tu manera. Como un acto de amor propio y autocuidado. Dedícate este ratito para estar en paz, para escuchar, para escucharte sin juzgar y en silencio. Observa qué sensaciones o qué señales te llegan. Si te interrumpen o te llegan pensamientos que te distraen, no pasa nada. Es muy normal. Si eso ocurre, siempre puedes volver a conectar con tu respiración. Lo importante es que hagas este ratito tuyo solo para ti. Te dejo un momento. Lo importante es que te interrumpen o te despedido. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y fíjate en el espacio que te rodea En las formas En los colores Escucha los sonidos Siente la temperatura Sé consciente de lo que este momento te ofrece a través de tus sentidos Y vas a terminar agradeciendo este momento y este día Y todo lo que está a punto de ofrecerte Y mientras tanto Toma dos o tres amplias y profundas respiraciones Mientras inhalas elevando tus brazos al cielo Estirando tu espalda Y expandiendo tu caja torácica Dejando que el oxígeno entre mejor Y vas a soltar el aire exhalando Y bajando suavemente de nuevo los brazos Dejando que todo el aire salga Es casi como una reverencia Hacia los misterios del universo Hacia su magia Y hacia su belleza Vuelve a tomar una o dos respiraciones más Y cuando termines Ya estarás preparado o preparada Para continuar este día Gracias por escucharme Que tengas un bonito día Y recuerda Eres capaz Eres fuerte Y tu paz hoy Es inquebrantable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!